Para toda la familia de La Cruz, Calixtro A bailar, a bailar Para la familia de Aure, Santanita, Aguaylas, Imperial Con mucho cariño, los cabezones La mujer de ahora se viste a la moda Zapatito blanco, zanguera, no compra Salen a la calle, salen a buscar Se echan permanente, salen a buscar A buscar al sonso pa' saberlo gastar A buscar al sonso pa' saberlo gastar Oye, para la familia de Aure, con mucho cariño Para los amigos de los cabezones La gente de Santanita Gracias por estar en esta tarde con nosotros Allá en Italia, finanza para Martín y Johanna Mucho cariño, Luis Obio 15 La familia de Aure, la gente de Santanita, Aguaylas, Imperial La culebra verde pica a los tobillos La culebra verde pica a los tobillos La mujer de ahora te pica el bolsillo La mujer de ahora te pica el bolsillo Toda la esperanza, toda la ilusión Toda la lloranza de su corazón ¿Dónde está mi chola, mi fiel compañera De mi pobre vida, mi chola querida? ¿Dónde está mi chola, mi fiel compañera De mi pobre vida, mi chola querida? La voz de Ever Santiago Somos Armonía Digital ¿O te molestas? Por favor, aquí soy yo para molestarme ¡Sí, sí! La mujer de ahora te pica el bolsillo La mujer de ahora te pica el bolsillo La mujer de ahora te pica el bolsillo Son cara que no lo compran Zapatitos blancos son respetinos, lo compran Toda la violenza, toda la ilusión Toda la violenza, su corazón ¿Dónde está mi chola, mi fiel compañera? De mi pobre vida, mi chola querida ¿Dónde está mi chola, dónde está mi chola, mi chalita? ¡Acá?! Y con cariño para la señora Margarita Alegría, 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 alegría Se va armando a la jarana La culebra verde pica a los tobillos La mujer ahora te aplica el luchillo La mujer ahora te aplica el luchillo No le alza el luchillo No le alza su corazón ¿Dónde está mi chola, mi fiel compañera? De mi pobre vida, mi chola querida ¿Dónde está mi chola, mi fiel compañera? De mi pobre vida, mi chola querida ¡Eso es! ¡Y que siga la fiesta! Bailando, mi gente, bailando, mi gente Gozando, mi gente Con las manos arriba, las manos arriba, arriba Sonando las palmas, sonando las palmas ¡Arriba! ¡Vargarita siempre presente! ¡Vargarita presente! ¡Vargarita presente! Ahora, todos a tomar su cerveza ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Mueve, mueve, mueve tu cintura! ¡Mueve tu cadera, mueve tu cintura! ¡Toma tu chela, toma tu chela! ¡Ahora! ¡Mueve tu cintura, mueve tu cadera! ¡Ajá! ¡Vada la familia, la familia! La familia Oré, los cabezones de Andahuaylas, la bonita, la imperial. La mujer bella, de ojos claros ella, labio tan generoso, cuerpo tan hermoso. Tu hermosa es hermoso, abecita loca, de mirar me muero, hoy a ti te toca, querer como quiero, querer como quiero. ¿Por qué, por qué tan penosa? Si eres, si eres tan hermosa. ¿Por qué, por qué tan penosa? Si eres, si eres muy hermosa. Con cariño para la señora Margarita Calixtro. Toda la familia Asensio, toda la familia de la Cruz Calixtro. Señora Margarita, siempre vivirás en la mente, en el corazón de todos tus seres queridos, de todos los que siempre te han amado y te amarán para toda la vida. La mujer bella, de ojos claros ella, labio tan hermoso, cuerpo tan hermoso. Cabecita loca, de mirar me muero, hoy a ti te toca, querer como quiero, querer como quiero. ¿Por qué, por qué tan penosa? Si eres, si eres muy hermosa. ¿Por qué, por qué tan penosa? Si eres, si eres muy hermosa. ¿Por qué, por qué tan penosa? Si eres, si eres muy hermosa. ¿Por qué, por qué tan penosa? Si eres, si eres muy hermosa. ¡Fuerte la palma! ¡Fuerte la palma! ¡Salud, salud, salud, Chico García! ¡Oye! ¡Oye, qué bonito! ¡Fuerte la palma!